Con sabor. Bienvenidos, soy Samuel Medina. El día de hoy haremos un chocolate caliente con malvaviscos que sé que les va a gustar. Comencemos. Chocolate caliente con malvaviscos. Receta para dos personas. Tiempo de preparación, 10 minutos. Ingredientes. Dos cucharadas de cocoa en polvo. Dos cucharadas de azúcar. Un cuarto de taza de agua. Una y media taza de leche. Un cuarto de cucharadita de extracto de vainilla. Malvaviscos al gusto. Preparación. Combina el agua, la cocoa y el azúcar en una taza y calienta en el microondas durante 40 segundos para crear el jarabe. Agrega la leche y la vainilla y revuelve. Calienta durante un minuto y complementa con los malvaviscos. Servir y disfrutar. Ingredientes. Ingredientes. Taza de leche. Un cuarto de cucharadita de extracto de vainilla. Malvaviscos al gusto. Bien, espero que esta receta les haya gustado familia. Nos vemos a la próxima. Con sabor.